Hola a todos, buenas tardes, yo soy YonkyTV y te invito a que veas este vídeo. Bien, los requisitos para obtener el documento cuando es por primera vez. Estos son cuatro requisitos para obtener el pasaporte dominicano. El primer requisito es acta de nacimiento original con código QR sin ningún tipo de error. Recuerden que hay muchas personas que piensan que su acta de nacimiento está normal o está correcta y al final se dan cuenta que hay algo mal, una fecha, un apellido, un nombre. Por eso siempre recomiendo de certificar que esté todo correctamente para cuando vayan no pierdan tiempo con estos pequeños detalles. Bien, el segundo requisito es la cédula de identidad nacional y electoral. Esta debe estar igual a la fecha, el nombre y el apellido del acta de nacimiento y comprobar que esté en buen estado. Si le falta un número, le falta una letra, no lo van a aceptar. O sea, el documento no te lo van a aceptar. El tercer paso es una fotografía digital. Se toma allá mismo en las instalaciones de la oficina de pasaporte. No es obligatorio llevar una foto dos por dos o ir a tirarla a otra parte. Si allá la tiran en la oficina de pasaportes. Así el proceso es mucho más rápido. Así que recomiendo que vayan bien preparados para que salgan bien representados en la foto. Cuarto y último requisito es el recibo de pago de impuestos del banco de reservas. Hay varias formas en el cual usted puede hacer el pago. Puede ir vía presencial al banco de reservas o más bien puede pagar en línea o virtual. Eso le ahorraría mucho tiempo y sería todo mucho más rápido, fácil y sencillo. Solamente tendría que recibir lo que es el recibo de pago y lo guarda ya sea en su computador o su celular. Y lo lleva impreso o lo lleva para mostrar electrónicamente. Bien, el próximo paso a seguir es una vez que tengamos todos nuestros documentos a mano. Vamos a seguir con lo que es agendar una cita a través de la página de pasaportes o de igual manera llamando vía teléfono. Aquí a continuación les dejaré lo que es el número telefónico de la dirección general de pasaporte. Además, les dejaré la dirección en caso de que no sepan. A continuación, el número de teléfono es 809-532-4233. Recuerden que los horarios para solicitudes son desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y está ubicada en la avenida George Washington, número 1, esquina Héroes de Luperón, centro de los héroes en el Distrito Nacional. Bueno, una vez agendada la cita y ya estén en la dirección general de pasaportes, diríjense a la oficina de caja más cercana para el pago de la fotografía digital. Recuerden que uno de los requisitos es la fotografía, pero esta fotografía tiene un costo de 300 pesos. Es decir, deben de pagar la fotografía y luego se van al área donde le tomarán la foto. Una vez agotado esos procesos, el solicitante deberá suministrar documentos requeridos como las huellas y la firma. Bien, existen varias formas de conseguir el pasaporte. Los pagos VIP fueron creados para satisfacer la urgencia de algunos ciudadanos, ya que la emisión se entrega el mismo día. Eso es para quien no pueda esperar, puede conseguir su pasaporte el mismo día por un costo adicional. A continuación veremos las tres formas de pagar el proceso de emisión o renovación de la libreta. Está el pago normal, el VIP y el VIP por 10 años. El normal tiene un costo de 1,650, el VIP un costo de 2,650 y el VIP por 10 años tiene un costo de 5,650. Recuerden que los VIP son entregados el mismo día y los normales podrían ser desde tres días hasta una semana. Por último, deben de saber que la fotografía tiene un costo de 300 pesos para que siempre vayan con un menudo extra. Porque pueden pasar una o que otras cosas, nunca salgan a esas diligencias con el presupuesto contado. O sea, siempre hay que llevar algo más por si acaso. Y eso es todo para este video. Recuerden que pueden escribir en la caja de comentarios con cualquier pregunta o duda. Estaré encantado de ayudarlos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!